No lo han dejado de leerla, tampoco de alguna manera socializarla con su asesor. Concejal Raúl García, buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días Fabián. En realidad en la sesión salió esta respuesta y él pudo ver el proyecto y lo terminó tratando. Y en los demás concejales le explicamos que este es un tema que era una contestación, los tiempos se vencen y hay que contestarlo. La respuesta debía estar en viernes para hoy viernes. Exactamente, así que esto salió para Diedma. Lo que tiene que entender es que hay ciertas resoluciones que son formales y que hacen a la parte pública y también hay documentación privada del Estado Municipal que se puede mandar. En este caso la resolución es pública y la contestación pasa simplemente para el conocimiento del Superior Tribunal. La parte es una comunicación, si se quiere, con términos legales que no hacían al fondo la cuestión. Pero el presidente lo pudo tener en la mano, lo pudo leer y no acompañó esto. Esa postura política la entendemos. Ahora lo que no podemos entender es porque no firma una resolución. Ocho, tiene que no pudo leerla. Que había un anexo que no pudo leer, que no estaba. Lo tuvo, lo tuvo la Secretaría de Legislatura en sus manos, si bien son varias carillas. Este anexo él lo puede leer pero no va al fondo de la cuestión. La idea de los demás concejales era aprobar una resolución de contestación al superior que estaba en el anexo. Esto, como digo, es un documento privado que va a una instancia jurídica, con términos jurídicos, que incluso los concejales que solicitamos esta contestación la hemos leído, hemos concordado y por eso terminamos aprobando. Entendemos la abstención del presidente. Ahora, lo que no justificamos, porque esto ya se hace reiterado, es que a pesar de que lo que el cuerpo vota, él decida no firmarlo. Esto ya está rayando en la falta de deberes que tiene su competencia. ¿Ha ocurrido en otras oportunidades? Exactamente. En otros momentos también pretende que sean los vicepresidentes del Consejo Liberante los que firmen. Estando en el presente, tampoco corresponde, porque eso sería mentir. Que él no estuvo en una sesión. Entonces, esto realmente creo que ya la población ya conoce, que no es la primera vez que el Consejo Liberante no puede trabajar, si se quiere, con normalidad. Porque de esto, que tiene que ser un trámite tranquilo, termina siendo bastante embarroso. Ahora, el presidente sostiene que no pudo tener conocimiento de esta resolución, pero que también, si era privada, como usted está mencionando, ¿por qué no se trató en una reunión privada y sí se lo hizo en una sesión, que es con información pública y abierta? No, el instrumento de contestación, digo yo, tiene reservas. El resto, el documento es público y se debe tratar. La resolución es pública. Exactamente, es pública, el acta fue hecho, fue todo protocolizado, si se quiere. Ahora, ¿sobre qué versa la respuesta al Superior Tribunal de Justicia? Simplemente una contestación a una manda de incondicionalidad sobre una resolución del cuerpo, donde el Poder Judicial, en este caso, no corre traslado a esa presentación hecha en Viedma. Nosotros no hemos hecho público esa presentación de Viedma, simplemente la recibimos y contestamos después legalmente. ¿Tiene que ver con la situación de pedido de juicios políticos y también las resoluciones que se tomaron a vida cuenta de que la Carta Orgánica no reglamentaba el pedido de juicio político? La Carta Orgánica prevé los pasos para el juicio político, lo que hay que ordenarlos, y esto mereció una reglamentación, cosa que hizo el cuerpo. No contraviene lo que ha hecho el Consejo Liberante la Carta Orgánica. Para algún vecino sí, vecinos que sabemos cuál es la intencionalidad que tienen, para con el Consejo o algunos de nosotros los concejales. Así que contestamos en tiempo y forma, y esto debiera ser un trámite muy sencillo, porque siempre el Consejo Liberante está recibiendo oficios de la justicia, pero acá, lamentablemente, oficios, mandamus y todo eso tienen un funcionamiento distinto a lo administrativo. Cosas administrativas la pretenden hacer políticas y públicas. Usted sostiene que sabemos de qué lado viene y a dónde van, lo liga concretamente al pedido de revocatoria, al pedido de banca, al pedido de renuncia. ¿Se sienten presionados con este accional que usted mencionaba? Sí, siempre nos tratan de condicionar para tener, si se quiere, avales para su postura. Y hay concejales que sí han sido, si se quiere, flexibles a las posiciones de estas personas, pero hay otros concejales, como en mi caso, que tengo opinión diferente, que me puedo manifestar en forma diferente, que puedo votar con independencia, yo no vine atado, por ejemplo, al intendente en ninguna lista, y puedo tener opiniones distintas. Sí, pero hay concejales, pares suyos, que han llegado a la concejalía en la lista del intendente, pero igual votan de la misma manera que usted. Pasa en la nación y pasa en la provincia, arman su propio bloque y tiene criterio. O sea, la población también votó a estos concejales. Acá no es solamente el voto del intendente. Acá el voto lo tiene que reivindicar cada concejal. Hay concejales que tienen voto, como en mi caso, que he ido a una nueva elección y la gente ha convalidado, si se quiere, mi gestión. Entonces, tengo la suficiente garantía de tener, si se quiere, seguridad cada vez que emite un voto o emite una opinión en la sesión. Principalmente el tema del voto es lo que más cuestionan, pero no se puede cuestionar a algunos concejales que, a pesar de haber llegado con el Frente para la Victoria, hoy tengan una posición distinta, porque han visto que el accionar quizá del gobierno no los convence. Raúl, ¿qué ha sucedido? Que se retiró el proyecto del loteo, lo hemos realizado desde el Ejecutivo. Bueno, ahí realmente estaban haciendo una acción bastante complicada de querer sacar a algunos vecinos en un lote que se estaban ocupados, ya con vecinos reconocidos, y querer ahí llevar a otros. Creo que no terminaron de solucionar esa cuadra y la poníamos quizás con más problemas. Así que, con buen tino, si se quiere, hasta aquí, que hoy está a cargo el Poder Ejecutivo, que es el ingeniero Aguilar, retira este proyecto de la manzana y vamos a volver, el Consejo Liberante sí va a tomar carta en el asunto para regularizar esta manzana, para tratar de ver quiénes han pagado, quiénes tienen derecho, y no hacer una lucha donde le quieren solucionar a otros vecinos en un lugar que realmente todavía no está regularizado. No podemos llevar a gente que tiene su problemática particular en un lugar que tiene problemas ya desde su inicio, ya desde cuando se gestionó en esa cuadra, quiénes iban a estar, estuvo mal dada, y nosotros hoy lo tenemos que estar, si se quiere, ordenando, entregando papeles que le van a permitir a ese vecino hacerse de su lote y tener el derecho. Muchos han pagado, muchos fueron, realmente ayer, las carpetas que nos mostraban y el sacrificio que a algunos les costó pagar los montos que tuvo que afrontar, realmente son importantes. Entonces tenemos que respetar y mejorar la situación en los vecinos, no complicarle la vida en los lugares que se están instalando. Dentro de estos vecinos hay tres familias de complicaciones sociales, entre ellas la familia de Martín Novillo. Sí, pero no va a ser la solución en esta cuadra. Yo creo que el municipio debiera mandar al Consejo Liberante, ya que ellos tienen el departamento de Catastro, ellos tienen los lugares donde podríamos tener lotes sin problemas, lotes donde no estén ocupados. No nos puede mandar al Consejo Liberante a que le demos en un sector que ya está ocupado, en un sector que ya tiene dueño, en un sector que ni siquiera tiene servicios. Porque estos vecinos que han comprado después de mucho tiempo todavía están echando por servicios. Sí, lo que reclamaban era el título del terreno justamente para tener los servicios como es debido y poder pagar los impuestos como es debido también. Sí, en ese lugar no están las redes troncales todavía definidas. ¿De qué sector estamos hablando? En una cuadra cercana al ingreso al Barrio Esperanza por el sector sur y en este sector que es inundable, que no tiene las calles adecuadas y todo eso quieren mandar a la familia Novillo. Creo que es peor la solución que le quieren dar desde este lugar. Entonces nosotros vamos tranquilamente a esperar de que se le dé un alquiler adecuado y en el ínterin tratar de que el Poder Ejecutivo nos gira al Consejo Liberante donde hay un espacio sin problemas, porque el Consejo lo va a acompañar en ese sentido. Raúl, el municipio seguramente cuenta con otros terrenos fiscales dentro de la urbanización del Bolsón que pueden ser, digamos, tienen condiciones como para la familia Novillo. Exactamente. ¿Por qué no se aplican para... Hay nuevos lugares, hay nuevos espacios. Hay lugares, por ejemplo, que tenían destino para hacer un centro comunitario o tenían destino para hacer un jardín. Eso se hizo o se está pensando hacerlo en otro espacio. Entonces esos lugares, que son bastante amplios, se puede llegar a urbanizar y se puede darle destino para una vivienda como en el caso que estamos hablando. Hay lugares. Bolsón tiene tierra. El hecho es que el Departamento de Catastro y el Poder Ejecutivo se tienen que mover rápidamente y definir los lugares para una futura urbanización. Y hacerlo con lo básico. Llevar un servicio troncal de agua y luz no es mucho trabajo. Y para eso incluso hay fondos de la provincia y hay fondos locales que se pueden implementar. Incluso el fondo Sojero para servicios básicos. Falta la decisión política para llevar adelante estas acciones. Falta la ejecución de estos nuevos terrenos, digamos. Sí, la decisión política es decir avancemos para aquel lugar y lo hacemos. El Consejo va a acompañar eso. Porque necesitamos dar respuesta a muchos vecinos. Está bien que hay gente con más urgencia que otros, pero hay muchos vecinos que necesitan la solución. Muchísimas gracias. 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 Gracias.